Mi estado necesita mucha ayuda de todos nosotros los jalapeños. A mí Jalapa me adoptó desde hace más de 40 años, pero soy orgullosamente oaxaqueña. El evento pasado fue fenomenal, nos fue fantástico. Las personas donaron muchos víveres, los cuales ya fueron enviados. El efectivo que se juntó fueron 3,537 pesos que fueron pagados para gasolina y casetas de los que se enviaron. Las personas de allá trajeron los autos, las camionetas, pero nosotros les dimos para el regreso. Realmente la situación en Oaxaca está dificilísima. La gente está durmiendo en las calles, tiene miedo a entrar a sus casas. Necesitan lonas, necesitan lámparas, baterías, necesitan casas de campaña. Gracias a Dios, en cuestión de alimentación, enlatados, ha estado muy bien la aportación de varias partes del país, pero nosotros en sí necesitamos que los jalapeños nos echen la manita para este domingo. Vamos a ir a muchos lugares. Estamos yendo a Juchitán, Unión Hidalgo, Ixtaltepec, El Espinal, Ixtepec y Comitancillo. Gracias.